Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a un nuevo video de GTA Online Nos encontramos aquí en el interior de mi super chalet Y bueno, venía a presentaros aquí lo que sería mi casa ya que estamos pues Esta es mi sala de estar, ahí tenemos mi super televisión de plasma donde veo los partidos de fútbol Luego ahí tenemos el comedor con el frutero, fijaros que en el frutero hay naranja y manzanas No hay plátanos porque me los comí todos Luego aquí tenemos la cocina que está muy limpia porque ya sabéis que yo soy más de ir a McDonald's Y por último, y no menos importante, aquí estaría mi dormitorio con mi super cama de matrimonio Y en el suelo hay cosas raras, pero bueno, dejémoslo ahí Este cuarto es secreto, así que bueno, como no suelo tener mucho el baño pues ahí está mi super baño con la ducha y tal Aunque bueno, está un poquito sucio porque no utilizo, pues la cosa está para limpiar, pues lo que sería el fregadero y demás Bueno, no pasa nada, a ver, ¿por qué has hecho este video más? ¿Y qué estás haciendo aquí enseñando tu casa? ¿Qué te pasa en la cabeza? Pues bueno, vamos a ir al garaje y ahora os voy a explicar el porqué de este video Y es que bueno, ya sabéis que nosotros formamos una crew llamada Youtubers Consuag Que bueno, está formada por yo, por mí, que soy el líder Luego está Manu, está Hippo, está Exit, Garsta y Corner Vale, a ver, ahora entraré más en detalles, pero estamos aquí en mi garaje, ¿no? ¿Veis que hay cuatro coches? Aquí falta uno, ¿no? Falta mi Sentinel ¿Dónde está? Pues... Sentinel ha muerto Ay Dios, bueno, primero antes que nada, mi coche ya no existe porque el sábado hicimos un directo en el canal de Manu En el cual estuvimos haciendo golpes preparatorios para la fuga de la prisión Que tenemos que rescatar a un tío de la prisión que todavía no hemos rescatado, está ahí esperándonos Pero, a ver, bueno, la cuestión es que hubo un daño colateral en la misión Y es que... es que fue muy gracioso porque es que... Alguien explotó mi coche, ¿vale? No sé quién, pero alguien explotó mi coche Porque estábamos intentando huir de una panda de vagos, por así decirlo, es que se llaman así los vagos Y alguien con el lanzacohetes, no sé si fue Corner, Manu, Gasta, no lo sé Estallaron mi coche y como era nuevo, no le había puesto el seguro, así que estalló y desapareció Con lo cual, perdí mi Super Sentinels Pero bueno, no pasa nada porque tenemos dinerito del fino Vale, la cuestión, quiero hacer este vídeo porque en pleno directo tomamos una decisión Y fue dejar que todo el mundo que quisiera entrar a la crew pudiera entrar a participar, a jugar con nosotros A disfrutar, a trulear, ¿por qué no? Entonces, abajo en la descripción tenéis el enlace a la crew, una página de Social Club de Rockstar En la cual podéis pedir ingresar Antes que no deciros que la crew es solo para ordenador, para PC Porque todos nosotros tenemos el GTA para PC Desgraciadamente no tengo ninguna consola para poder jugar al GTA No tengo ni la Xbox One, ni la Xbox 360, ni la Play Si no, os aseguro que habríamos hecho una crew para todos los platanitos Guis, pequeños constructores, pollitos, etc, 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 que tienen en GTA para otra plataforma Pero dicho esto, si tenéis GTA para PC y queréis jugar con nosotros Pues simplemente pedís entrar en la crew y ya está Si no me equivoco, que a lo mejor me equivoco Se pueden tener dos crews, así que bueno, podéis tener una con vuestros amigos y luego estar en la nuestra Vale, ¿por qué queremos hacer esto? Porque podemos hacer sesiones privadas con todos los de la crew Trolear, hacer atracos, hacer carreras Porque he estado buscando por la página Social Club todas las carreras de saltos de stun, de wallranks y cosas de estas épicas Y, a ver, sinceramente, ¿qué mola más? ¿Hacerlo tres o cuatro en plan Manu, Hipo, Corner y yo en una carrera? ¿O hacerla con 16 personas, 16 suscriptores que va a ser la ley que van a hacer un montón de coches? ¿Un Demolicion Derby de estos que es de reventarse? ¿Un duelo a muerte por equipo? O sea, puede quedar muy guay Así que bueno, hemos decidido hacer eso No pasa nada, si nosotros queremos jugar entre nosotros, es decir, entre la banda de amigos Pues simplemente haremos una sesión que sea privada para amigos y así nadie nos va a molestar Así que bueno, simplemente vamos a diferenciar entre la crew y lo que serían los amigos Por favor, os voy a pedir una cosa y es que si vais a entrar en la crew, intentad molestar lo menos posible Dicho esto, a ver, si vamos a grabar una carrera, vale que nos podemos trolear y tal Pero si alguien va a ir a molestar solo para fastidiar, pues supongo que lo tendremos que echar de la crew Espero que todos lo entendáis Y por favor, es que me encantaría jugar con todos vosotros De hecho, ahora mismo somos más de 30 personas ya en la crew, eso lo dijimos en medio del directo Y como lo dijimos, cuando ya había pasado una hora o una hora y media Seguramente muchos de vosotros no os enterasteis Así que simplemente hago este vídeo para que todo el mundo lo sepa y pueda participar con nosotros, vale Ahora mismo tengo 190 y pico mil dólares y es que ayer, cuando vi que no tenía coche Digo, esto no puede ser, tengo que tunearme mi coche para olvidarme, ¿sabes? De la pérdida de mi Sentinel Y me fui a los Santos Custom y lo que hice fue meterle el turbo a mi Super Maybach Super Numbra A mi Super Penumbra de color amarillo plátano Le metí el turbo, la suspensión, la transmisión El parachoque delantero ahora es diferente si miráis otros vídeos, o sea, está muy chulo Vale, ya que estamos, estamos aquí en medio del desierto de Paletos Bay Y creo que vamos a ir a atracar una tienda Así que a ver, vamos a buscar aquí un sitio donde nos podamos girar Vale, por aquí mismo, venga, ahí está, no viene nadie Venga, hasta luego, vale, perfecto Vamos a venir a atracar aquí a la gasolina Ya sabéis que me encanta atracar porque es muy épico, vale Hola amigo, estamos en el 24-7, vale, aparcado Vale, perfecto, miráis que guapo está ahora Lo que sirve para el choque delantero, tiene como estas aberturas extrañas que tiene por los lados Está muy guay Y el turbo suena un montón, mira Señor, que le gusta mi coche, eh, al que le gusta, eh Pero, señor, digo yo Este, este tío, o sea, es una señora en medio de la autopista y el tío viene caminando Eh, que está, se va, se va a sacar un piti Señor, oye, dame un piti Hola, hola amigo Oye, una pregunta ¿Qué te gustan más? Las likes o las rufles Es una encuesta, ¿vale? Pero, pero Señor, ¿te gustan las likes o las rufles? Señor Señor Rufles o likes Señor Pues vea que corre Vea que me tiene miedo Que es una encuesta Es una encuesta Señor Pues nada, se fue Venga, vamos a ir a robar aquí la tienda Que se me va la tarde Se me va la tarde Esto lo estoy grabando el lunes Porque ayer fue día de fiesta aquí en mi pueblo Hola amigo Oh, ¿puedo comprar? Vale, una Coca-Cola Un Ego Chaser Un Meteorite Paquete de recu... Vale, dame, da una cervecita Venga, una Pigwasser Venga, dame la Pigwasser ahí Sí, sí Venga Uy, que le puedo robar Espérate, espérate Esto tiene que estar guapo Vale, dame ahí la cervecita Gracias, señor Venga Ahora A ver, robar ¿Qué es esto de robar? ¡Eh! Pero, ¿qué? ¡Eh! ¡Me ha pillado robando! Pues, ahora te mato ¡Venga! Lo siento, no puedo dejar testigo Y me llevo la caja Los cuatro dólares que me acabo de gastar en la cerveza Me los recupero Venga, hasta luego, señor Aquí nadie ha visto nada Venga A ver, señor Señor Bueno, eh Buenas noches Gracias, gracias, gracias Vale, hasta luego Corre, más Y que viene la policía La bofia, la bofia Vale Tenemos tres estrellas Pues ahora llega lo que mola Que es huir de la poli Venga, vámonos Pues ayer domingo Era fiesta aquí en mi pueblo Y es que se pusieron a tirar fuego artificiales Toda la noche Y claro Ya sabes que me gusta grabar los vídeos del día Antes Pero esto lo estoy grabando del día lunes por la mañana Así que bueno Si me notáis medio sobado Lo siento Pero nada No creo que esté medio sobado Porque ya son las doce de la tarde Ya tengo hambre Tengo ganas de ir a comer Porque no he desayunado Estas cosas random ¿Y dónde está la policía? O sea, no hay ninguna Ah, ahí delante Venga, venga Vamos a buscar salseo Yo no quiero escaparme rápido la poli Salseo Salseo Por cierto Todavía no puedo tener las llantas O sea, las ruedas Que sean antibalas Lol Me han hecho un control aquí Me han roto toda la Me han roto la luna Mira No Os pasaré la factura Vale Cuidado que vienen los coches policía Eh Venga Ahí, ahí, ahí Llega el salseo Llega el salseo Por cierto Muchísimas gracias Es porque El primer video de GTA Online Me dijisteis que subiera el sonido del juego Así que bueno He decidido subirlo un poquito No sé si ahora estará muy alto O todavía un poquito bajo Así que bueno Decidme en los comentarios Si ahora se escucha bien O se escucha mal Vale, hay un coche policía aquí Eh Eh Amigo Vale, vale Ahora sí Vale Ahí hay otro coche Eh 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 Adiós Señor de la moto Lo siento Lo siento De verdad No era mi intención Vale, vámonos por aquí A mí no me hacen la del control Na, 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 na Vale Vamos a hacer la mítica De me escondo por campo otra vez Vale Uh Cuidado Cuidado más y cuidado Vale, que vienen Que vienen Con el turbo yo creo que les podemos meter Muchísima aceleración Y sobre todo por la montaña Porque gracias al turbo Empuja muchísimo el coche A la hora de acelerar Y se va a notar mucho esto Eh A la hora de meterse por aquí Vale, los dejamos atrás Cuidado más y cuidado Vale, a ver Vamos a esperar Amigos Vale, que vienen Que vienen Que vienen Ahora vengo por aquí Oh, que viene la bofia La bofia Eh Adiós señores Vámonos Uy, que vienen el helicóptero Vale Hay que intentar escaparnos del helicóptero Porque yo creo que es lo más difícil Vale Vámonos por aquí Epale Le he bajado la suspensión Espero que eso no sea malo O sea, porque ya sabéis que ahora el coche está más bajo Y a lo mejor a la hora de meter saltos O encontrarse un desnivel muy grande A lo mejor vuelca y todo Esperemos que no Vale, lo perdemos, eh Perdemos a la poli La perdemos, la perdemos Vale, vámonos más Sí, vámonos de aquí Adiós señal Vale, perfecto Y estaría guapo esconderse dentro del granero Pero es que a lo mejor hasta te encuentran Yo es que ya no me fío de la poli Vale, vamos a meternos por aquí La la li la li la li Camino tierra para mí Vale, es por aquí Oh, perfecto Vale, hay un coche ahí debajo Ahora es cuando aparece un coche aquí por el camino tierra este De repente, ¿sabes? Así de la nada Que suele ocurrir O sea, la policía aquí la guía es un poco falsa Porque a lo mejor estás metido en un callejón Y se mete el coche de policía en ese callejón justo O sea, es como diciendo Sé que estás aquí, pero voy a entrar, ¿sabes? Vale, perfecto Ahí está Nos hemos escapado la poli Pues nada, ya va a estar de ser Así que simplemente estará un pequeño vídeo Para informaros de que queremos jugar con todos vosotros en la crew De hecho, ya ayer estuvimos jugando Estuvimos jugando Manu, Hippo y demás Ahí con gente de la crew Atracando, haciendo altolight Con el incontro Y eso en verdad es lo que mola Jugar con todos vosotros Porque os lo pasáis muy bien Y nosotros también Porque a veces encontrarse con guiris y tal No hay ese contacto que podemos tener con los suscriptores Así que bueno, vamos a buscar aquí Un pequeño mirador para ver la tarde Y vamos a despedir este pequeño vídeo Que bueno, se va a hacer un poquito largo Pero no os preocupéis Porque esto lo subiré hoy sin ningún tipo de problema Gracias al Adobe Premiere Que es un gran programa Antes de utilizar Sony Vegas Pero este es mucho mejor Porque me hace que los vídeos ocupen mucho menos Así los, 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 los No me sale la palabra Estoy ahora mismo que no quepo en mí Así que bueno, venga Aquí está el atardecer Un atardecer en GTA Qué bonito Vale, vamos a aparcar aquí ¡Aparcado! Oh, qué derrape, qué derrape Así que bueno Hasta aquí ya este pequeño vídeo de GTA Espero que os haya gustado muchísimo Apoyadlo por más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, ratanitos Adiós Señor Vaya usted, vaya usted Venga, señor Oh, murió Lo siento, lo siento Adiós